Hola, ¿qué tal? Saludos, saludos. Yo soy Adam Lester. Bienvenidos a nuestro canal 829 Music Mundial. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Suscríbase y active la campanita de notificaciones para que le lleguen todas las informaciones. Nosotros hacemos videos en donde hacemos nuestro comentario de temas que son palestra. Por ejemplo, hoy hablaremos de la tendencia número 3 que ha alcanzado el video canalla de Romeo Santos y el Chaval. Hablaremos de la realización, de los logros y de la manera en que se ha manejado esta producción con el gusto de la gente. También hablaremos el día de hoy de las aspiraciones a diputado de personas del medio de comunicación, como el caso de Santiago Matías, el caso de Bolívar Valera, el caso del mismo Correa y también el caso que aunque no es tan del medio, pero está involucrado en la música, Pablo Sainz, que ya ese sí era algo conocido. Y por quién fueron motivados ellos a estas aspiraciones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también en la mía personal, arroba Adam Lester. Vamos a empezar de inmediato con el primer tema que se ha vuelto tan viral, este tema canalla, el tema canalla del video de Romeo Santos y el Chaval. Este video ha alcanzado una gran cantidad de visualizaciones en YouTube, más de 4 millones de visualizaciones y además está ubicado, este es un video que tiene 3 días solamente que se lanzó. Oigan esto. Además también está catalogado como el video número 3 en tendencia musical en toda la República Dominicana. Así que este video ha logrado conectar con la gente, ha estado en el gusto de la gente y ver el video también nos emociona porque vemos participación de mucha gente, de niños, de, por ejemplo esta Saros Bertín que tiene una participación protagónica. Niños como que crecen, ella es como su maestra, como alguien que le siguen. Entonces mucha gente de distintas razas, distintos colores. Hay un gran alivio de la gente que le gusta la música, una forma de promover la República Dominicana también con imágenes en la catedral, imágenes también en la zona colonial. Un video que tiene unos colores extraordinarios, por ejemplo la camisa que usa Romeo con los colores también bien llamativos, la que usa el Chaval con esta moda moderna del video de Canalla, pero también con la moda de la producción Utopía que ha tenido también esta proyección con el nuevo look también que tiene el mismo Chaval. O sea, tiene una comparación entre ellas de cosas que son gustosas, que la gente le gusta ver, que la gente le gusta saber y que la gente siempre vive preguntando. Las locaciones, las letras, la combinación que hay que es una historia que todo el mundo quiere ver, de verdad, que ve también a los guitarristas, a los músicos participar en este video, que se hizo un ambiente como de fiesta, al final de cuenta motiva a que uno pueda ver el video y ver otros videos, se ven vendiendo cocos, se ven vendiendo frío, frío, que son cosas nativas de la República Dominicana y creo que el hecho de este álbum Utopía, llegar tan lejos a un público internacional, es una manera de Romeo con ellos, al igual que el Chaval y todos los demás, promover la República Dominicana. Aunque hay gente que son tan malsanos que no lo ven así y quieren hasta colocar algunos temas y términos que son dañinos, pero yo lo que veo es, o lo que podemos ver en este video es, que ellos tienen un plan de promover la República Dominicana. Incluso, creo que el Ministerio de Turismo debe de tomar, el de la República Dominicana, claro, debe tomar estos videos y promoverlos también, porque al final de cuenta es lo que nosotros queremos, que vengan más públicos, que vengan más personas de fuera, que vengan otro tipo de turistas y con estos videos, con esta promoción, con esta participación especial de Romeo, con todos estos artistas que son historia en la República Dominicana, es la mejor manera de poder promover la República Dominicana. La música, que es un atractivo internacional de nuestro país, como es la bachata, hay que trabajarla, hay que promoverla, hay que venderla, hay que hacerle saber a la gente que ese género es dominicano, porque aunque Romeo progona y dice todas partes que es dominicano, también hay gente que todavía no la conoce. Pero, felicitamos al chaval, señores, número 3, en tendencia, más de 4 millones de reproducciones, pero además con un video que tiene casi 100 mil me gusta, que es un gran número para la gente que sigue todo esto de la música y alrededor de 5 mil comentarios positivos. Dice uno, por ejemplo, de los comentarios que yo pude ver, dice, solo sé que antes de esta producción lo más sonado eran los reggaetones en República Dominicana, pero ahora, por las cuatro esquinas del país y fuera del país, es solamente utopía lo que se escucha. Y dice otra también, estoy impactada con lo que ha pasado con este video, simplemente me encantó, y esa persona no es ni dominicana, no es puertorriqueño, es mexicana, que hace ese comentario, y una mujer, que también es algo que nosotros también debemos ponerle mucha, pero mucha atención. Por otra parte, algo que también ha creado ese tema, vamos a hablar de eso. Sí, sí, la gente está en eso, la gente está en política, no en política. Hay una nueva tendencia de aspiraciones políticas que ha sorprendido a muchos. El día 30 de junio era el día en que vencía el plazo para las inscripciones de candidaturas en el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que es el principal partido del país porque es el que está en el gobierno desde el año 2004 hasta la fecha. Y probablemente siga en el gobierno, no es un tema político lo que estamos hablando, sino más bien estamos hablando de un tema de realidades. como diría mi amigo Tony de Como Anoche Radio, es la verdad, verdad. Entonces, viendo cómo esto se ha desarrollado, Santiago Matías, a lo foque de A lo Foque Music, saca la candidatura, inscribe su candidatura como diputado. Pero luego nos enteramos también de las aspiraciones de Bolívar Valera, el boli, que es el dueño del programa El Mañanero con boli, un comunicador que es parte de Mas Roberto y de otros programas también, como una incidencia tremenda. Y entonces también está el caso de Correa, claro, Aquiles Correa, que también es otro de los influencers de los medios de comunicación y de las redes sociales. Estos tres tienen algo en común y es que tienen un gusto extraordinario en la gente. Y mencionar a Pablo Sainz, que es un hombre que está ligado también al mundo de la música y el arte. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Todo esto pasa luego de que el lápiz consciente publica en sus redes que va a aspirar a diputado. Él no dijo por qué partido, él no dijo por qué circuncrición, pero dijo que iba a aspirar. Al otro día, entonces, sale la candidatura de A lo Foque, sale la candidatura de Correa y sale la candidatura del boli, porque la de Pablo Sainz tenía muchísimo tiempo ya hablándose de eso. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Primero, A lo Foque se pasó como fue vestido. Eso es un irrespeto. Independientemente de lo que usted quiera decir, no, porque viene rápido. Eso es un irrespeto. Usted debe de ir formal. Hubieres no usaba trajes y al Congreso, cuando era diputado, iba con trajes. Porque eso es un protocolo. Claro, para inscribir una candidatura no hay un protocolo. Pero, como que ir en pijama y en chancleta, eso no lo vi bien. Pero lo otro, por lo demás, son jóvenes que tienen buenas ideas, que han tenido éxito en muchas áreas, en las áreas de la comunicación, principalmente. En el caso de Santiago Matías, un gran influencer con la página. Y si se puede decir, el hombre de más influencia en la República Dominicana, en la música urbana. El caso de Aquiles Correa, un comentarista de uno de los programas más escuchados, que es El Mismo Golpe con Hochi. Actor de cine, actor de teatro y muchísimas otras cosas. El Boli, con uno de los programas también de mucha influencia, que es El Mañanero con Boli. Y otro, que es Más Roberto. Los tres tienen algo en común, aparte de lo de la juventud. Y es que los tres tienen un discurso súper, súper alentador. Una, Santiago Matías, habla de temas como el tránsito, la seguridad vial, que sin duda alguna es un caso muy difícil en la República Dominicana. Es difícil poder manejar un vehículo, pero además la mayoría de las muertes ocurren por accidentes de tránsito. Pero el Boli, por ejemplo, que está muy ligado incluso a la institución, fue junto con Roberto Salcedo. Pero es una persona también que ha tenido un gran manejo. Y aquí de Correa, que también tiene esta fuerza. Ahora, ¿por qué los tres por el PLD? ¿Será que esto salió de la reunión que hubo en el Palacio, con los influencers, donde ellos todos participaron? ¿Será que tuvieron un acercamiento muy directo con Danilo Medina? ¿O será que esto es una forma de ellos promover la reelección de este presidente? No sé. Vamos nosotros a averiguarla. Y ustedes también, déjenme sus comentarios. Díganme lo que ustedes opinan. ¿Por qué ustedes creen que ellos están aspirando? Si tienen planes reales, si es un invento, si deberían retirarse. Déjenos los comentarios a través de esta producción, a través de esta transmisión por YouTube. Díganos lo que ustedes opinan. Llenen la caja de comentarios. Y díganos lo que piensan. No importa si afecta o beneficia a nadie. Díganos lo que ustedes quieran. Esto no es de política. Más bien, es algo que nosotros como sociedad tenemos que ver y vernos reflejado en ellos. Recuerden suscribirse a nuestro canal 829 Music Mundial y activar las campanitas de notificaciones. Yo soy Adam Lester y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Feliz resto del día.